no me lo tengáis muy en cuenta lo siento pero es que la situación no pinta muy bien es una situación explosiva así que vamos a ir empezando y vamos a hacer un breve resumen de la sesión anterior en fin gente bienvenidos a Mentiras Eternas una semana más voy a hacer un pequeño resumen de la sesión anterior nuestros investigadores empezaron a explorar las ruinas de Chichen Shoshul exploraron las 100 columnas las cosas no salieron demasiado bien exploraron las paredes las cosas no salieron demasiado bien exploraron el centro de la plaza en la que había un cadáver al que le faltaba la parte de abajo y las cosas no pintaban demasiado bien pero las cosas dejaron de pintar demasiado bien para pintar fatal en el momento en el que una bestia apareció y empezó a acechar a nuestros investigadores los cuales corrieron sin dudarlo porque se ve que han aprendido la lección de que los investigadores que más viven son los que más corren o con alguna extraña razón no se sabe muy bien por qué pero suele ser así atravesaron toda la plaza perseguidos por la criatura hasta la pirámide el caso es que pasó algo extraño cuando alcanzaron la base de la extraña pirámide la criatura se paró en seco cambiando de plano haciéndose visible e invisible y básicamente ahí se quedaron de hecho Alfred estaba bastante afectado por ello digamos que todas esas tiradas de estabilidad cuéntame cuántos brazos pierdo anda por favor no no quiero decir no has perdido ningún brazo pero sí que me voy a acordar de ahora en adelante de que me llevaba una o sea no me acordé en el momento vale si no la verdad es que hubiese sufrido una mordedura o un garrazo o algo similar me acordé en el momento de que me llevaba una y la tirada fue justísima así que no vamos a retroceder ahora me parecería me parecería una tontería la cuestión es estáis en la base de la pirámide y os la voy a volver a describir mientras la criatura que parece cambiar de plano constantemente a veces es translúcida otras veces es no está allí otras veces está un poquillo en el rabillo de vuestro ojo no sabéis muy bien pero no se acerca a la pirámide la pirámide es una pirámide haya con grabados por todas partes aunque ya os he dicho que haya porque realmente parte de los grabados o incluso la simbología a muchos que tenéis digamos aquí antropología no os suenan no os suenan tiene que ser otra cultura precolombina pero que conocéis no habéis visto ni oído hablar de ella jamás está organizada por pisos y en la parte central tiene una escalera en la parte superior parece que hay una zona con un techado no lográis distinguir muy bien que hay hasta que no subáis y parece ser que como si alguien digamos como si un albañil borracho hubiese dicho la ventana va aquí en mitad de de la pared un poco a uno de los lados hay como una especie de ventanuco en la parte superior de momento eso es toda esa es toda la descripción que os puedo dar así que os voy a dejar que a partir de aquí sigáis vosotros el valiente grupo de investigadores que conserva todos los miembros y el conmocionado y conmocionado el pobre Alfred que está ahora mismo conmocionado muy conmocionado me voy a acordar de que estás conmocionado durante el resto de la partida una duda cuando habíamos visto los cadáveres asaeteados en el otro sitio imagino que aunque yo no entré a la zona cerrada me lo dijeron los compañeros sí y el olor a muerto también te daba cierta pista pero supongo que tus compañeros han compartido esa información con vosotros vale yo por si acaso hay gente con arcos lanzas o cualquier otro tipo proyectil en los alrededores aparte del monstruo este mi intención es trepar hasta la parte de arriba de la pirámide aprovechando la inercia de haber estado huyendo por mi vida y desde la parte de arriba con los binoculares que tenía hacer una tiradita de sentir el peligro a ver si veo alguna otra amenaza en las inmediaciones hablando de sentir el peligro recuperaros las tres reservas de la sesión de habilidades generales sentir el peligro es una de ellas si pero esta vez no he recuperado esa porque he pensado que igual me sale más a cuenta lo de ocultarme correr y armas de fuego vale tiene mucho sentido pero vale de acuerdo de acuerdo pues Shepsel adelanta el grupo como alma que lleva el diablo estamos separados lo de sentir el peligro es colectivo como perdón que lo de sentir el peligro es colectivo me acuerdo si Ralf tira sentir el peligro y acierta puede avisar al resto si bueno bueno si claro puede vamos a ver por supuesto que puede que puede avisar que sea decisión de Shep o de Ralf o de quien sea que diga pues pues vamos a ver la cuestión es entonces Shepsel trepa supongo los demás vais a ir detrás de él que hacéis os paráis seguís si hay que a la pirámide vamos corriendo todos en principio estamos no hemos entrado pero estamos como en las mediaciones ¿no? estáis encima de la pirámide ya estáis en las escaleras de la parte central pues Ralf se va a poner a examinar a ver cómo se puede entrar con arqueología quizás de acuerdo o arquitectura ambas ambas pueden valer Dr. Paul el Dr. Paul tras la carrera va a guardar su fiel revólver se va a secar el sudor que recorre su frente va a tratar de ajustarse la ropa probablemente ahora mismo polvo orienta y algo arapienta y va a mirar a su compañero Shep mientras examina superficialmente el lugar le sigue hacia la cima en la pirámide de acuerdo Alfred ahora mismo está si todos están yendo hacia delante entonces Alfred está de espalda a ellos y está mirando algo en sus manos con mucha intensidad sus ojos están dilatados sus pupilas también sus pupilas están dilatadas y está está respirando algo de manera un poco forzosa de acuerdo pues veamos empecemos con Shepsel y con Dr. Paul Shepsel corre escaleras arriba mientras el Dr. Paul le sigue a la zaga no demasiado deprisa pero lo suficiente para quedarse a una distancia prudencial según vais subiendo veis que el Ventanuco por el lado se puede se puede apreciar incluso corriendo parece que el Ventanuco es como una hendidura vale más o menos un metro por un metro así aproximadamente en mitad de la pared de la pirámide y según vais ascendiendo os vais fijando en que la zona techada que está digamos en la cima de la pirámide no solo es una zona techada sino que está ricamente grabada con digamos bastantes figuras bastantes pinturas y también parece que hay el suelo un disco rojo y delante del disco rojo una especie de lo llamaríais altar vale que podemos ver en la vista información podemos hacer sobre el altar si yo de momento aunque me fijo en eso de pasada quiero centrar más en lo que hay alrededor de la pirámide así que primero si quieres descríbele a Platón lo que ve el doctor y luego ya hago yo tiradas o lo que sea para ver si hay gente con armas o algo fuera que nos pueda amenazar vale veamos el altar parece que está grabado con varias figuras sin embargo sí que hay una que te llama un poco la atención por algunos conocimientos de antropología que tienes el techado parece que parece que protege del sol y el disco es simplemente una especie de disco de piedra rojo tiene algunas hendiduras en los laterales y está pues eso es un poco en plan de si el altar está justo en frente del altar por ejemplo el altar tiene una figura en la que se ve a un hombre dolorido con cara de sufrimiento llevando un agachado y llevando un cuenco enorme a sus espaldas normalmente por lo que sabes de antropología la representación suele ser del revés una persona que lleva el cuenco lo transporta en las manos pero en esta ocasión la representación es del revés el cuenco lo transporta en la espalda con gesto de dolor como si fuera todo lo contrario luego vamos a hacer ese chequeo de sentir el peligro de Shepsel marchando ahora voy todo en orden ni siquiera pesa la bestia eso no me sorprende teniendo en cuenta que hemos visto que se pasan las leyes de la física por el forro básicamente un poco en plan de física neoclidiana eso para mí es lo que desayuno todos los días entonces la cosa es no ves a la bestia no ves a nadie armado en las inmediaciones arcos lanzas salvajes no sé cazadores sherpas nada absolutamente nada pero es que tampoco se ven pájaros ni se ven animales ni se escucha ningún sonido en la zona altamente tranquilizador altamente tranquilo está todo de momento de acuerdo señor ralph javi hola si si te escuchamos pues voy a examinar ese disco de piedra a ver que saco en claro de acuerdo veis como ralph acaba de subir la pirámide mientras shepsel mira paranoico alrededor intentando buscar un rastro de amenazas que parecen no llegar nunca o van a llegar en el momento en el que menos se esperen el doctor Paul está examinando el altar y digamos que cuando examinas el altar pues te das cuenta del mismo detalle que le he comentado a Platón el disco parece ser un disco de piedra roja y tiene algunas hendiduras en los laterales las hendiduras no son simplemente hendiduras parecen agujeros parece que se se meten dentro de la roca ¿tienes algo de arquitectura? claro vale digamos que cuando examinas el altar y examinas el disco caes en la en la cuenta de que probablemente el altar y el disco fueran un lugar de sacrificio ahí probablemente se sacrificara gente y el disco es bastante probable que dé a una cámara probablemente la misma cámara digamos desde la que si miras desde el ventanuco puedas ver dentro de la pirámide lo más probable es que se accione por líquido también esto es un detalle que se me había pasado pero lo habéis tenido que ver tanto Sheppsel como el doctor Paul como Ralph en la base digamos a uno de los uno de los lados digamos de la cima de la pirámide que es una superficie amplia hay unas escaleras que parece que se internan dentro de la pirámide pues doy un aviso a mis compañeros y les señalo las escaleras yo yo os comento a todos gritando para que me oiga abajo que parece que quitando la bestia que seguro que está acechando alrededor nuestro está todo despejado así que no me parece más momento para investigar lo que sea que hay aquí con sentir el peligro puedo intuir si la bestia se acerca a la pirámide o a ver si si la o el rato de evitarla si la bestia se acercara a la pirámide con intuir el peligro creo que lo sabrías a no ser que o sea quiero decir podría ser a lo mejor un chequeo bastante difícil pero podrías llegar a enterarte y no es por nada pero pero o sea Alberto ha sacado un 7 un señor 7 vale entonces ya ya lo ha comprobado él mientras tanto Alfred veo a la criatura no no ha desaparecido pero igualmente Alfred está escaneando los alrededores y lo que está dedicándose a hacer es mirar a su mano la que tiene la granada de fragmentación mirar alrededor volver a mirar a su mano y respira con cierta dificultad porque yo al menos lo interpreto ya aquí va que tú me comentas si me equivoco pero al haber bajado a menos uno de estabilidad estoy un poco estoy un poco toca este el daño que he podido recibir y demás pues estoy un poco un poco fastidiado digamos y ahora mismo es como si estuvieses teniendo un ataque de ansiedad no es algo que no se pueda controlar pero sí no estás estable ahora mismo pues entonces estoy están empezando a a venir memorias en ese momento de cosas que hice y si en principio no veo no veo a la criatura me me trago por un segundo el aire y me quedo en intento de absoluto silencio observando mi alrededor de acuerdo y poco a poco voy a intentar dar pasos hacia atrás en dirección a al templo hasta supongo que eventualmente chocarme con la escalera para subir o algo digamos que en los primeros peldaños de las escaleras ya estabais cuando empezaste a huir y David buenas noches bienvenido todos pues entonces me me poco a poco volviendo a guardar la granada sin dejar de mirar a todos lados y poco a poco voy a ir subiendo hacia arriba poco a poco vas subiendo la pirámide vas alcanzando la cima vas dejando los escalones atrás miras sigues mirando receloso mientras respiras rápido y notas como todavía la sangre y el digamos el corazón te palpita rápidamente pero poco a poco te vas calmando no mucho notas todavía la ansiedad y la opresión en el pecho pero te vas calmando y vas mirando hacia atrás de vez en cuando esperando que la bestia escale la pirámide en algún momento y os arranque la espalda de un garrazo sin embargo no pasa cuando alcanzas la parte de arriba te encuentras a Ralph señalando unas escaleras que parece que se internan dentro de la pirámide al doctor Paul que está estudiando el altar y a Shepsel que parece nervioso menos nervioso que tú sin embargo mira alrededor de la pirámide esperando casi lo mismo que tú que algo salga de entre la maleza de entre la jungla a partir de aquí voy a decir lo típico que hacéis y voy a dejar que vosotros toméis el control de la escena llevamos algún tipo de linterna y tal encima a su y si no siempre está el buen preparedness y la bolsa de Doraemon que lleva Ralph la parte de lo que cogimos para el viaje fue cosa como esta es el equipaje de mundodisco pero en mini pero sin el canibalismo si por decirlo así eso está bien me alegro de que no haya canibalismo aún en esta partida no espera si que lo ha habido si que lo ha habido si que lo ha habido no cuenta si me como yo mismo esto sería autocanibalismo a ver ha habido autocanibalismo y sin autocanibalismo no hay que en defensa ese lleva bastante hambre o sea que se puede perdonar eso no es eso no es canibalismo eso es autofagia no es lo mismo a ver autocanibalismo suena como más rimbombante yo lo dejo ahí pero bueno autofagia suena a cosas chungas si autofagia suena que canibalismo autofagia suena es discutible virgin autofagia versus chaz autocanibalismo vale esa ha sido muy buena bueno espérate tengo fotos abiertas estaba haciendo un meme hace un momento no no oh dios mío si 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 esto es como la abuela estoy poniendo un huevo o te pongo otro en serio va dios mío si vosotros seguís yo estoy aquí y haciendo el meme me he despistado y ya se está llenando de memes la conversación de la partida de discord vale está bien sigamos dice quiero ver ese meme no te preocupes luego luego los pongo en twitter David vale pues sigamos tenéis linternas obviamente en esto que te cocinan un meme te hago otro si teniendo en cuenta como estamos algunos nos podemos ordenar para descender al templo en orden de bueno de estabilidad en plan de los de más estabilidad delante y que menos con explosivos detrás para que si sería parda pues al menos haya una posibilidad de reacción pero si dejamos que vaya Alfred delante será más divertido también más corto posiblemente tú piensa una cosa yo yo voy a plantear lo siguiente Bucket el otro día jugueteó con la idea de los Peaky Blinders lo vimos un buen momento para cambiar es un poco en plan de oye que la partida esta se está poniendo un poco chunga el otro día tuviste una idea muy buena ¿y si cambiamos de juego? ahora que estoy a punto de morir nos hace estallar hasta otra ambientación totalmente distinta hostia abrimos un boquete espaciotemporal y aparecemos en otro mundo ya ves somos los los isekai crusaders hostia uff es un poco en plan de oye no no es una mala no es una mala idea vamos a convertir la partida del rastro de Cazulo en un isekai me gusta me gusta la idea ¿en un qué? en un isekai es un género de anime de ir a parar a otro mundo que también es lo que pasa cuando se acerca sepa a algunos sitios que va y se cae pero rastro va a tener va a seguir teniendo pajarita ¿no? claro por supuesto pero se tendrá una pajarita más intensa y hidrátense en fin señores agüita agüita ¿qué hacen? agüita de mayo ahora mismo ahora mismo Alfred no está para hablar o sea ahora mismo Alfred está mirando a todos lados la granada está guardada por ahora pero sí que está ahí mirando a todos a todos alrededor a ver y se le ve se le ve algo conmocionado a ver está conmocionado efectivamente ¿no? pero es un poco no hay no hay muchas cosas o sea es un poco tenéis tenéis digamos el el altar tenéis el disco de piedra que parece que sea que tiene las hondiduras a los lados que por lo que Ralph ha podido ver se acciona con líquido probablemente sangre o no seguramente a la piedra le da igual que tires tres litros de agua que tres litros de sangre y también tenéis las escaleras y el ventanuco o sea que es un poco en plan de pero hacer voy a tirar la grana pum y a otro mundo literalmente el otro mundo va a ser la muerte vale iluminando al revés del ventanuco con linternas ¿se ve a suficiente distancia como para verse al otro lado? buena pregunta de acuerdo veamos cuando desciendes de la parte superior de la pirámide ¿vale? y desciendes unos cuantos unos cuantos escalones digamos que la parte central tiene unos escalones como chiquititos ¿vale? mientras que la parte de los laterales tiene escalones un poco más pronunciados digamos que el ventanuco mide más o menos un metro por un metro cuando accedes a uno de los escalones grandes e iluminas el ventanuco con con la linterna me vas a dar un segundín que hago una pequeña tirada vale digamos que cuando iluminas la estancia del interior ves a a una persona vale mi reacción dado el nivel de paranoia que tengo actual es cojo según la ilumino y veo una persona apago la linterna y me voy corriendo de acuerdo cuando digamos iluminas a la persona la cual estaba dentro de una sala totalmente roja digamos a ver como te describiría la sala la sala dentro cuando la iluminas lo que alcanzas a ver es una sala de piedra roja vale las paredes los techos todo es como de piedra roja hay otro ventanuco puesto de una forma un poco aleatoria también al otro lado de la sala y hay una persona que está en una esquina en cuanto la iluminas la persona te mira te mira directamente vale y digamos que por lo que has podido ver te mira directamente y entonces te retiras corriendo subes y entonces todos empezáis a escuchar una voz desde desde la sala la sala digamos con los ventalucos es como si estuviera justo debajo debajo del debajo de la parte superior de la pirámide la que tiene digamos el altar el altar de sacrificio y empieza a escucharse una voz en español que solo entiende el doctor Paul y un poco Alfred de repente se empieza a escuchar socorro 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 no se marchen no se marchen ¿quiénes son? ¿quiénes son? doctor Paul creo que le llaman hay una persona hay una persona ese soy yo además agita los brazos así como muy muy flexible ¿sabes? como si fuera Olivia yo estaba pensando más en la rana Gustavo hostia vale eso es más divertido entonces que putazos primero y preguntamos después o preguntamos primero y putazos después el putazo no va a llevar igual ya lo sabemos cuando Shep le ha visto era humano sí 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 era una persona totalmente normal solo tenía una boca solo una boca y dos brazos dos piernas una boca una cabeza un torso lo prometo yo creo que por si acaso deberíamos el mundo no quiere ver esta maravilla déjame subirlo vale en cualquier caso al ver el estado intranquilo y nervioso de ser el doctor le mira con cierta preocupación se te ha ido el micro un poco a tomar por el saco hoy soy yo el único que lo escucha y como que lo está pillando la cámara o algo creo lo escucho como si estuviera un poco alejado flojo a mí me ha parecido como lo típico de que cambias de canal en plan te pasa a la cámara sabes sin querer es posible déjame mandar la foto no me deja mandar la foto el mundo no quiere ver esto adiós qué domedad está maravilloso yo yo he hecho una obra maestra así que vivo para esto me cago en Cristo bendito tío ¿se lo puedo mandar por el servidor? a ver si es en el servidor me deja mandarlo aquí no me deja mandarlo F F F F what discord que ha pasado o sea os ha parado a vosotros también un huevo o sea como no yo ha sido como todas las cámaras en discord se han quedado como colgadas y ha sido como mini F quedado aquí bueno vista la meme más o menos lo entiendo que el servidor quiera quiera hacer algún tipo de autofagia también luego lo veré después de la partida ¿me oís ahora? ¿me oís ahora? ahora se te oye perfectísimo tengo miedo de mirar tú mira pero aún no ha tirado esta habilidad de montración vale está bien luego luego lo pongo en los 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 tweets que suelo hacer de resumen de la partida jesús es gracioso como hemos ido progresando de tal manera que ahora el master tira estabilidad casi tan frecuentemente como los jugadores sí 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 o sea cuando esto pasa dices vale pero bueno Nor intentemos avanzar y no rehuir tanto la muerte y el peligro me cachi no colo no colo vale ¿me oís ahora? sí el doctor mira a su compañero con cierta preocupación y alarmismo y le pregunta con cierta inquietud tenía ya sabes bocas mira literalmente he visto una persona en una sala donde no me esperaba que hubiese nada y me he venido corriendo porque estoy un poco intranquilo ¿vale? no me he puesto a contarle agujeros con o sin dientes está hablando algo que no entiendo si lo entendéis responde el doctor el doctor se rasca la barbilla con una creciente inquietud mientras reflexiona durante unos instantes se encoge de hombros ostenta una mueca jubilosa y añade entre dientes estaba pidiendo ayuda parece que ha sido encerrado ahí de alguna manera yo creo que por ahí puede salir si estáis se ha parado imagino que por la bestia está pero en cualquier caso vamos todos a hablar con él así si se pone tonto pues vale pues el doctor siempre pone a la marcha y bajar hacia esta pequeña sala de donde venían las voces de acuerdo bajas unos cuantos escalones y a través del ventanuco efectivamente se ve se ve la se ve la sala la persona sigue ahí adentro el doctor mira primero a sus compañeros y luego a esta persona quizá buscando tranquilidad y calma ante los eventos recientes acaricia el mango de su revólver y trata de observar con mayor rigurosidad y profundidad el interior de la sala y el estado de la persona de acuerdo pequeña tirada cuando te asomas poco a poco ves primero a una persona la cual está visiblemente nerviosa dentro de la sala la sala está recubierta de piedra roja dentro de las paredes y los suelos parecen de piedra roja y mira con nerviosismo a varios a varios lados a la sala mientras parece que está mascullando mascullando algo para para sí mismo también también observas el detalle que tiene un revólver en la mano ¿y en el rostro de la sala que hay? parecen un montón de grabados por todos lados símbolos figuras todas las paredes y los techos están grabados piedra roja ¿y sobre maneras de entrar? que me estaba un poco dispuesto en la descripción de antes la manera de entrar a ver realmente podrías arrastrarte por el ventanuco ¿vale? que tiene una no tiene digamos una longitud demasiado demasiado pronunciada a lo mejor pueden ser un par de metros y un par de metros de largo ¿vale? por un metro de alto y un metro de ancho vale y en cualquier caso el doctor contempla sus opciones mira una última vez a sus compañeros carraspea para crear su voz y trata de adoptar un tono dialogante y sereno mientras dice ¿cómo has acabado ahí dentro? de acuerdo a ver lo primero es el hombre se queda así de repente te mira no puedo salir no puedo salir no puedo salir está Kurufu estás tú para hablar yo no estoy hablando yo estoy atrás todo rayado no te preocupes quiero decir solo estás a menos uno de solo estás a menos uno de de estabilidad esa persona probablemente esté a menos 12 o menos 15 de estabilidad es decir loco que remate píale una cuerda anda para que salga y después ya te rogamos vamos a tener que hacer terapia a este grupo otra vez eso es una buena es una buena una buena idea visto lo visto que no podemos salir de la pirámide tener los tiempos de sobra no te dice y quién eres quién eres y de dónde vienes eres uno de ellos eres un Shoshul el doctor mira a sus compañeros mientras se rasca la barbilla y sus pupilas despiden un un brillo extraño le susurra parece estar siendo víctima de una pequeña enajenación han mencionado a unos Shoshul puede que fuesen los que mataron a la expedición original el sitio ¿cómo se llamaba Vaker? Chichen Shoshul ahí está el doctor alza las dos manos para que se las vea desnudas y hablando de hacer el mismo tono dialogante de antes dice no pasa nada tranquilízate por favor solo hemos venido a investigar las ruinas ¿cómo te llamas? yo soy Paul ¿cuál es tu umbral de golpe? tres de acuerdo tres vamos a aumentarlo hasta cinco de acuerdo en ese momento está ya maldito Shoshul levanta el revólver y dispara a través del ventanuco el el disparo no te da sale escucháis el ruido del tiro desde dentro la bala sale por el sale por el ventanuco aproximadamente a medio metro escaso de ti pero no te ha dado me estoy planteando si tirarle un cartucho de dinamita por la ventana y que le joda es un poco en plan de repente platón intentando dialogar y alfred tnt fuego fuego en el bujero boom además por el mismo por el mismo bujero que ha hecho con la bala ha reventado la ventana con la de esta lo que se le devuelve no unas palabras ni otro disparo es un puto cartucho de dinamita a los dientes un puño vale pues el doctor se tira alfred por la ventana a moverle el puño dos cartuchos de dinamita ahí encendidos y tú como si fuera un como si fuera coño un tobogán de estos de parque acuático la muerte del macho se prepara a una distancia prudencial prepara el rifle de cerrojo por si acaso vale señor platón vale pues el doctor se agacha buscando una retaguardia y empieza a gritar saca su revolver del pantalón y con un tono alto y parcialmente intimidante dice somos cuatro y estamos armados deja de hacer tonterías entonces les hacen la señal a sus compañeros para que se preparen por si acaso escuchas desde dentro dice de acuerdo entonces no soy xosul no soy xosul ayudadme no puedo salir tenéis que ayudadme a salir no puedo salir he visto como dios mío no puedo salir tírale una cuerda anda pobrecito el doctor se rasca el doctor que recorre ahora mismo su frente fruto de la frustración y algo de temor mientras reflexiona entonces se levanta y dice está bien te lanzaremos una cuerda pero pasadnos tu revolver antes no 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 lo entendéis no por ahí no por ahí no 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 puedo salir una vez más a través de un susurro el doctor se comunica con su con sus compañeras les dice parece estar confundido y desorientado no sé si podemos hacer algo por él repite otra vez que no puede salir alfred como que en ese momento como que me nega la vez y sale como del trance que estaba ¿qué? ¿por qué? ¿por qué no puede salir? ¿qué ha pasado? el doctor se encoge de hombros y alzando una vez más la voz en un tono sereno dice ¿por qué no puede salir? ¿qué te pasa? si intento si intento salir no, por ahí no por ahí no ves como deja el revólver en el suelo se acerca un poco un poco a ti y empieza a acercarse poco a poco al ventanuco dice acercando poco a poco al ventanuco dice lo escribí lo escribí ¿sabes? lo escribí todo todo ahí en el libro está todo ahí lo escribí entonces empiezas a notar algo raro a través del ventanuco te recuerdo digamos que no es rollo como una ventana que hay una pared o sea hay como como aproximadamente unos dos metros ¿vale? de túnel por decirlo así ¿vale? entonces ves al hombre al otro lado y ¿sabes esta sensación o cómo se ven las cosas digamos cuando cuando vas muy rápido en tren por la ventana? ¿te parece que algo dentro de la sala como si la sala lo que hay dentro se moviera muy deprisa? ¿has mencionado que el hombre iba mascullando algo? sí ¿y qué dice? ¿podemos oírlo? sí, sí claro lo que dice no puedo salir por ahí no salir salir se aleja del del ventanuco por ahí no vale el doctor continúa rascándose la barbilla mientras mira a esos compañeros y dice vosotros también lo habéis notado es como si el tiempo fluctuase de manera distinta ahí dentro nosotros no no hemos visto nada porque tendríamos que estar mirando el ventanuco y yo quiero entender que solo a cabo una persona yo como ya he dicho estoy manteniendo una distancia potencial porque encima han disparado desde dentro y no estoy para para llevar más tiros gracias igualmente aunque quisiéramos no podríamos yo entiendo no sé lo mismo sí pero yo entiendo que aunque quisiéramos no podríamos observar porque no hay espacio para tanta gente ahora asumo que podría poner una persona a cada lado hombre por el ventanuco que habría una persona cada vez pasando hasta adentro no 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 para mirar una persona por cada lado sí que se podría sí me refiero más que nada por lo que acaba de decir Utko de que si hemos notado el cambio de tiempo y demás entonces por eso pregunto si no habíamos dado cuenta lo demás yo entiendo que no porque no estaríamos mirando si no vale el doctor una vez más reflexiona sobre esta cuestión mientras se dirige una vez más al hombre con un tono persuasivo si es posible y le dice está bien está bien no hace falta que salgas tengo una idea quieres que entremos ahí contigo y busquemos una salida juntos es una buena idea es una buena idea es una buena idea pero no puedo salir por ahí por ahí no por arriba a lo mejor pero pero por ahí no va a acercarse con una mano así en la sien se va a acercar a Utko se va a poner la mano en el hombre y dice ¿por qué por qué repite todo el rato lo mismo? parece el doctor con un tono también ligeramente confuso y atemorizado por los sucesos recientes trata de recomponerse y respirar profundamente mientras se encoge de hombros y añade parece estar confuso seguro que ha habido algún evento traumático recientemente en cualquier caso parece que está dispuesto a cooperar siempre que le demos a algún incentivo dice mientras alza una mueca burlesca entonces suspira y dice creo que podemos entrar ahí con él a ver qué encontramos tiene mucho énfasis en que no puede entrar por ahí no puede salir por aquí y ¿por qué deberíamos entrar nosotros? todavía no preguntarle por su nombre ¿me responde? ¿cómo? ¿perdón? ha dicho ¡eh! ¡tú! se queda así te mira y dice ¿otro? ¿otro más? ¿otro más? ¿por qué no puede salir? porque por ahí no por ahí no puedo salir por arriba sí pero no recuerdo cómo se abre Dios no recuerdo cómo funciona escribí cómo funciona pero no recuerdo cómo funciona di el por qué di por ahí es estrecho es por ahí no hay 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 se ven cosas horribles mira Udko a ver si eso le ha ayudado un poco a entender la situación pregunta en el nombre Udko el doctor susurra una vez más con un tono confuso y algo irritado mientras dice ya esto lo he preguntado antes pero no no ha respondido nos ha disparado pero vale vale lo volveré a intentar es que su nombre literalmente eres un sosul el doctor suspira profundamente mientras trata de recomponerse y adquiere un tono pacífico y dice mira somos un pequeño grupo de cuatro hombres hemos llegado hasta aquí puedes decirnos tu nombre por favor Álvar 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 qué más no lo recuerdo ¿cómo funciona? Álvar no es el ancestro del otro no Álvar es un nombre no 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 es no no vale hay un tal Álvar en el diario de la expedición pues efectivamente sí lo hay y el apellido es Vázquez vale le pregunto le digo a Álvar Vázquez Vázquez o bueno es vale el doctor asiente hacia hacia su compañero con una expresión agradecida y sincera y se vuelve una vez más hacia el ventanugo con un tono imperativo se dirige al hombre y dice Vázquez tu apellido es Vázquez formabas parte de la expedición hemos encontrado a todos tus compañeros mis compañeros mis compañeros sí mis compañeros están vivos ahí llega la parte divertida pues como sí técnicamente lo hemos encontrado ahora bien en estado el doctor muestra tus compañeros están esparcidos por todo el terreno digamos que tus compañeros están un poco dispersos evidentemente han visto días mejores el doctor muestra una mueca torcida y tratando de rehuir la verdad dice no hablamos de eso ahora eh eh albar que dices que hay otra salida ahí dentro pero no recuerdas cómo funciona ¿nos la puedes describir? es es sí es es mío es un disco es un disco es un disco lleno de sangre los hiritos ellos ellos ponían la sangre ahí y los agujeros se llenaban y cuando los agujeros se llenaban el disco se abría y entonces los tiraban dentro lo he visto lo he visto lo he visto pero no no sé cómo hacer que esto funcione ¿hay algún cadáver cerca de donde estamos? no el doctor la expresión del doctor se ennegrece un poco mientras adquiere una expresión preocupada y alarmada se dirige a sus compañeros con especial énfasis en Ralph y dice parece estar describiendo un ritual solemne parece una especie de compuerta que solo se abre a través de la sangre de los sacrificados vale Ralph haciendo pensando de forma más científica entre las cosas piensa que si la vas posiblemente si algún tipo de mecanismo algún tipo de mecanismo hidráulico si la sangre valdría igual el agua también valdría lo más probable es que sí intenta una cosa intenta con parte de su catiemplora llenar los orificios del disco pero igual mejor mear porque el agua igual la necesitamos me parece una buena idea es decir puestos puestos a desecrar algún templo vale vamos a usar nuestra propia orina para para usarlo en el disco parece un plan asqueroso pero efectivo yo estoy muy de acuerdo con profanarte en plazo de acuerdo pues Alfred es el único que parece un poco reacio vale no no está reacio vale pues ahora mismo Alfred acaba de decir vamos a mearnos todo en un disco se ha girado perdona lo mismo me ha vuelto a extraer metralla al lado de la oreja porque no te he escuchado bien como has dicho vamos a usar algún tipo de recipiente que tendremos con prepartness para recoger nuestra propia orina y usar esa orina para llenar el disco y así activar o intentarlo el mecanismo hidráulico que Ralph cree que puede tener en vez de usar sangre usamos otro líquido como el agua es valiosa usamos orina y está está seguro de que la orina va a funcionar porque si es un mecanismo hidráulico funciona igual el agua la orina y la sangre es un líquido yo imagino cosas ya a esta altura te has olvidado del perro gigante que se pasa de fase hace dos minutos lo hemos visto o soy yo el único que lo ha visto creo que ha sido el único que lo he visto yo no lo he visto todo el rato que lo estaba mirando pero juraría que está ahí muy bien quieren mearte en un círculo a ver qué pasa adelante no voy a ser yo quien te pare pues nada a recoger orina y a intentar activar el mecanismo del cacharro ese de acuerdo Ralph el cual digamos que está bastante bastante seguro de esto a ver no sé exactamente dónde quieres recoger la orina o si quieres mear directamente en el círculo de piedra pero el caso es que recogéis una cantidad de orina decente por decirlo así aunque no o sea no parece llenar del todo los huecos le haría falta un poco a lo mejor de agua un poquito de agua vale luego después digamos de recoger la orina y vaciarla en los agujeros del disco de piedra rojo que hay en la parte superior de la de la pirámide al ver que no hay suficiente líquido coge su agüita abre la abre la la cantimplora y empieza a arrojar más agua en en lo que serían los los agujeros del del círculo llega un momento en el que escucháis como una especie de ruido sordo y efectivamente el disco se abre cayendo digamos cayendo sobre unas bisagras y dejando derramando todo el líquido dentro de la sala al interior se ve la sala que se ve a través del ventanú hay algo de luz y álvar álvar básquez está dentro que es lo que hace ralph le digo algo quieres decirle a tu amigo a ver si puede salir por aquí bueno se te ha oído un poco bajo vale perdón si voy a repetirlo el ralph hace gestos al hombre para hacerse ver y mira a un que le digo puedes volver a comunitarse con él para hacerla el mecanismo se ha activado y la puerta se ha abierto el doctor Paul se permite mirar a ralph con una mueca ligeramente vizoriosa y triunfante mientras me dirige sus ojos ambarinos una vez más hacia hacia albar mientras dice albar albar hemos conseguido abrir la puerta estás más tranquilo ahora no lo sé todo va muy rápido y no sé hacerlo parar está bien está bien no tienes que preocuparte estaremos contigo dentro de poco solo solo quiero que pare solo quiero que pare y salir de aquí ¿y cómo funcionaba esto? ¡Dios! vale el disco ya está abierto sí yo debería tener la puerta que está justo delante de la abierta ¿no? no quiero decir la puerta está en el techo de la habitación por decirlo así es a ver como lo creo que lo voy a dibujar a ver como lo diría digamos que la parte superior de la pirámide es algo así y está la parte techada aquí estaría el círculo el círculo de piedra este sería uno de los ventanucos este sería otro de los ventanucos y al fondo hay otro ventanucos entiendo pues creo que deberíamos ponerle una echarle una cuerda vale de todas formas el doctor va a ver el disco de piedra es como un tragaluz sí podría decir así es un disco de piedra que está en el techo por decirlo así vale pues ya está abierto entonces le tiramos una cuerda entonces el doctor o la rique a la ceja y le dice alzando la voz y esta suena gentil y amable al menos forzosamente le dice está bien albar no tienes por qué preocuparte te vamos a lanzar una cuerda te sacaremos de ahí vale una vez más tienes la sensación como de que todo va muy deprisa como visto desde un vehículo en movimiento albar se acerca y dice mira arriba con ojos desorbitados y dice ¿puedo salir? sí sí entonces le hace una señal a ¿por qué niegas la cabeza Diego? ¿por qué niegas con la cabeza? porque estoy percúmedo si sé cómo va a acabar esto le hace una señal a sus compañeros para que les para que les vean una cuerda atázela donde sea posible le vamos a sacar a este desgraciado de aquí eso en inglés Alfred hace eso vale si se lo permite su estabilidad y sus cosas de tal de acuerdo tiras no vamos a ver no es nada para lo que haya que tirar realmente o sea atas la cuerda donde puedes al altar mismo la tiras por el agujero veis como al bar se va acercando poco a poco a la cuerda un poco que puedo intentarlo coge la cuerda y en ese momento cuando observáis dentro notáis otra vez esa extraña sensación como si todo fuera a cámara rápida en ese momento una pregunta con mitos de Katsuru no puedo intuir qué es lo que está pasando a ver desde fuera observas que la cámara está cubierta en piedra roja y que hay muchísimos tipos de grabados diferentes pero deberías deberías de verlos desde o sea debería para poder enterarte de qué es lo que hay deberías de estar bastante más cerca parece diferente al resto de la pirámide pero con mitos de Katsuru con ocultismo tampoco física física de momento de momento tampoco podría daros una pista con respecto a física en otras circunstancias sí pero en este momento no lo que acaba pasando digamos es que la cuerda parece que se parte Álvar se queda con la cuerda en la mano y hace ¿veis? ¿veis? no no hay manera no hay manera de que salga de aquí excepto controlando este cacharro ¿cómo controlo esto? se me ha olvidado lo escribí en algún sitio pero se me ha olvidado examinamos la cuerda por donde se ha partido pues a la altura del tragaluz sí pero parece que han pasado como mil años en la zona de la que se ha partido no no es como si la hubieran cortado vale el doctor Paul con una mueca siniestra y desesperada dice está bien está bien no no te preocupes Dave has dicho que lo dejaste apuntado ¿dónde? en en mi libreta ¿y dónde está? creo que la llevaba encima pero no me acuerdo ¿veis? es que yo tenía razón no, no este no esta no es la manera se aleja del tragaluz ¿dea? ¿alguna idea? el doctor insiste una vez más pero suena ligeramente rotado ¿dónde dejaste la libreta? creo creo que la llevaba la llevaba la libreta la llevaba llevaba encima tiene tiene que estar aquí la llevaba encima la llevaba encima bus que bus que bien yo que sé yo que no me estoy enterando bien de la conversación pero empiezo a tener una cosa muy clara me acerco al doctor y le digo doctor este hombre está claramente muy afectado por la situación no podría yo que sé psicoanalizarle para que es o al menos manipularlo usando sus conocimientos de psicología para que salga de alguna manera porque está claro que no puede pero no hemos visto que haya ninguna barrera específica ¿no? el doctor le mira con cierta simpatía pero hay algo que le aflige y le causa cierta ciertas suspicacias ciertas suspicacias él niega con la cabeza mira a Sheppi y dice sí pero entonces ¿por qué se ha roto la cuerda? bueno no hay muy buena luz no es posible que haya cortado él ha cortado la altura del tramo luz mira yo que sé igual hay otro cocodrilo inmisil ahí dentro yo no quiero especular más pero había había un agujero de un metro por un metro en el otro lado por donde podía salir tranquilamente y ahí no hemos visto que se cortase ninguna cuerda o podemos dejarla aquí que parece que ya lleva un rato no parece que vaya a salir y nos vamos a explorar las escaleras esa es otra opción podría que encontremos la libreta por allí pero dijo a BD que te he interrumpido debemos ir por las escaleras a ver qué que vemos vale el doctor se aleja ligeramente del tracaluz mientras le dice a Alvar con un tono remotamente tranquilizador vamos a echar un vistazo al resto del lugar puede que encontremos tu libreta quédate aquí y volveremos enseguida como no se va a quedar ahí vale dice no me dejéis aquí no me dejéis aquí sacadme de este agujero ahora mismo no podemos dice el doctor mientras arquea la ceja y muestra una muy catorcida pero volveremos enseguida solo vamos a echar un vistazo quizá encontremos tu libreta dónde está mi libreta mi libreta ahí ahí apunté cómo funcionaba eso es eso es ahí apunté cómo funcionaba no me acuerdo de cómo funcionaba vale el doctor como en este capítulo de los simpson en el que homer atraviesa un arbusto de espaldas se va alejando en plan de bueno y le hace un gesto de sus compañeros para que para que hagan lo mismo de acuerdo os vais retirando mientras escucháis como albar balbucea desde dentro y de vez en cuando pega algún grito fruto de de la desesperación y de la rabia y volvéis a la parte superior de la bueno perdón estáis ya en la parte superior de la pirámide y digamos que vuestra atención llega a fijarse en las escaleras pues abajo de acuerdo según de acuerdo pues veamos empezáis a descender por las escaleras y las escaleras parece que van por algún lateral de la pirámide por dentro porque no acaban en la misma sala en la que está albar sino que van dando la vuelta por dentro de la pirámide parece ser que nadie ha pasado por aquí en probablemente siglos el polvo y la tierra se ha acumulado muchísimo el caso es que acabáis bajando bastantes metros de profundidad hasta que dais con una con lo que parece ser una pequeña sala bueno en realidad no es demasiado grande pero sí alargada y cuando ilumináis con las con las linternas a ver es que ¿cómo lo describo yo esto? creo que podría ser mejor descripción digamos que cuando acabáis de bajar ante vosotros hay una sala ancha más o menos de unos vamos a decir tres metros de ancho es como una especie de pasillo de tres metros de ancho cuando ilumináis vale y se adentra en las profundidades quiero que hagáis todos un control de sentir el peligro eso es malo dificultad cuatro pues menos mal joder que justito tío joder que justito joder que justito ole es un cinco vale mira es que te lleva una y todo eso jejeje pues sí pero vamos a ver con un seis ya te digo yo que vale pues digamos que ralph notas que hay algo extraño en este pasillo notas que hay algo extraño algo que no está bien en este pasillo pasillos de piedra dana no cabría en las paredes ni un solo folio sin embargo en las losas del suelo parece que sí que cabría algo más que un folio cuando pisas la primera losa digamos que el pasillo está organizado en dos filas de losas bastante anchas vale de un metro y medio una cosa por el estilo cuando pisas la primera losa con el suelo le das un taconazo y notas que se mueve gira hacia adentro una trampa es posible es bastante es bastante posible a ver os lo voy a dibujar porque esto también tiene un poquito de tela digamos que cada losa de las que forman el pasillo en mitad hay un hueco y gira en esta dirección y esta gira en esta dirección es decir giran son bloques que giran hacia adentro de manera que probablemente si se te hubiera quedado el pie atrapado ahí adentro tu pie habría sido machacado bye bye pie no va a ser extremadamente difícil pasar ¿no? es un poco en plan de hecho te acabas de fijar que solo giran hacia adentro es decir que si vas por los bordes del pasillo vale la losa aguanta por el borde derecho pero no por el izquierdo gira solo en una dirección vale pues lo comento a mis compañeros y les explico cómo funcionan las trampitas de acuerdo ¿qué hacéis? ahora que seguir las instrucciones del caballero que nos acaba de encontrar cómo funciona pues todo el que quiera pasar por el pasillo voy a necesitar que me haga un control de atletismo de dificultad 2 es ridículo realmente hay muy poco margen de fracaso yo voy a gastar yo voy a gastar yo voy a gastar si acaso con gastar uno sobra si si por eso por eso pero si con gastar uno sobra te recuerdo que a mí me quita uno si yo me gasto uno y saco uno como has sacado tú me quedo en dos y me quita uno y por lo tanto me como un pito así de gordo básicamente se ha acordado se ha acordado maldita sea se ha acordado tomáis los laterales del pasillo y pegados a la pared vais pasando por encima de las losas notáis como tiembla cada pedazo de piedra en el que ponéis los pies como va a temblar cuando ilumináis el fondo del pasillo parece que se acaban las losas sin embargo a mitad de pasillo parece que hay un desvío a la derecha básicamente podéis seguir recto o tomar el desvío a la derecha podemos asomarnos a ver que hay en el desvío a la derecha o si o lo toma o lo deja como la lenteja si si puedes asomarte perfectamente cuando llegáis a esa zona yo entiendo que Alfred va de lo último así que si alguien lo quiere mirar primero yo entiendo que Ralph va primero pero es un poco el que el que primero quiera mirar si nadie si nadie yo Alfred no sé que a dónde dirá pero yo entiendo que el primero no va y el segundo a lo mejor no pero si nadie antes de Alfred mira, mira a Alfred de acuerdo Alfred echa echa un vistazo al desvío a la derecha y parece ser que en mitad del pasillo en el que hay más losas de este tipo no es un pasillo demasiado largo a lo mejor puede tener 5 metros escasos al fondo del pasillo hay una celda con una persona y en mitad del pasillo en la pared hay una palanca tira de la palanca Kronk la persona es la misma que hemos visto antes no es otra persona distinta de hecho cuando cuando echas un ojo te quedas como bastante sorprendido porque la persona va con bueno lo que parece ser un un cosplay de conquistador español vale ¿cómo se llamaba el conquistador? el ancestro de este hombre del terrateniente Francisco de Belalcázar eso de Belalcázar Arral se le ilumina la bombilla Don Francisco ¿hablas español? Mr. Francisco no cierto el Francisco lo pronuncia español o inglés debería entenderse Francisco venga por favor mire esto asumo que ya hemos visto todos al sujeto este sí y está al lado de una palanca en realidad hay una palanca a mitad de pasillo sí voy a apuntar con el rifle hacia la palanca y si veo que se acerca no, no, quiero decir el individuo está encerrado en una celda al final del pasillo vale, vale, vale no es rollo en parte hola buenas soy NPC genérico número uno y estaba esperando aquí para darle a la palanca cuando os acercaseis bienvenidos a Humor Amarillo hombre yo no he puesto nada pero lo que es discreto hasta ahora no hemos sido mucho vale ya, eso es verdad en parte vale Ralph menciona el nombre de Francisco de Belalcázar Francisco de Belalcázar biblioteco cerrado Ralph sabe cómo se pronuncia porque lo pronunció el terrense Francisco de Belalcázar el biblioteco está cerrado dice algo hace algo así de hecho cuando ve cómo os acercáis así digamos muy pegados a la pared para no pisar en el centro del pasillo se os queda mirando se levanta extrañado agarra agarra los barrotes de verdad estoy sugiriendo a este señor lleva aquí cientos de años pero ya sé que hemos visto muchas mierdas pero si es inmortal probablemente sea del tipo de gente que convenga matar o esquivar o alejarse de ella hay un problema si es inmortal o sea inmortal y matar no terminan de casar bueno eso hasta ahora no nos ha hecho dejar de intentarlo ¿verdad? sí la verdad es que no sé lo habéis intentado eso eso os lo tengo que reconocer quizás si Alfred le golpea con mucha fuerza sí yo confío en la la mantita de mis puños la verdad es posible es posible el caso es que cuando os acercáis mira con los mira boquiabierto luego vuelve a recuperar una expresión de tristeza suelta los barrotes y vuelve a sentarse en el fondo de la celda y dice en un claro español que Alfred medio entiende pero el doctor Paul sí que entiende no sé por qué me hago ilusiones no tienen ustedes pinta de ser españoles de bien suéltale la barrabasada de tu vida Platón ¿a qué a qué esta noche va usted a le hambre le habla un hombre malo de la pradera de la jungla en este caso el doctor Paul antes de responder trataría de examinar más su aspecto y el estado de los barrotes vale los barrotes son bastante sólidos ¿y sobre él? ¿podemos verle? sí podéis podéis verle el hombre se queda así mirándote no sé de dónde he salido porque me están mirando ¿tiene aspecto de tener varios cientos de años? no pero hay algo bastante curioso ¿sabéis como cuando veis una televisión y de vez en cuando hay como una pequeña interferencia? ese señor parece tener algunas interferencias de vez en cuando también te digo que lo mismo me equivoco pero el cosplay creo que todavía no se había inventado en eso que vaya de conquistador es un poco extraño cuanto menos no se había inventado efectivamente pero digamos que su ropa es de conquistador español sí por eso te digo a eso me refería que tú lo has remarcado la ropa de conquistador no creo que sea algo que se lleve a día de hoy todavía como tal quiero decir el casco de metal con el estilo de aquella época hay uno en la celda en el suelo no lo lleva puesto pero probablemente sea suyo es el orinal no 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 es un casco es un casco de momento no se ha convertido en orinal una de dos o el casco que tenía el terrateniente en su casa es falso o aquí está pasando algo muy raro pero si lleva el uniforme de los tercios de los conquistadores no no tercios y conquistadores son distintos bueno tenemos intención de hacer algo con este señor que no parece que de momento bueno pero es que son las once y media ya deberíamos ir cortando las sesiones cierto pero básicamente digamos al no recibir ninguna ningún saludo o palabra por vuestra parte simplemente como lo observáis digamos no se pone inquieto pero sí que os observa a vosotros y de vez en cuando suelta alguna observación en español extraños ropajes no sé qué es lo que pretenden etc así que de momento lo vamos a dejar en una visita un poco densa por decirlo así pero sí que es cierto digamos que hay algo sobre este señor que no es normal yo solo digo una cosa está de morro porque no hemos ido a saludar a su madre la pobre anciana pues hacía tiempo que esa coña no salía ya no dejéis que Javi no dejéis a Javi con ninguna anciana en ninguna partida de rol bajo ninguna circunstancia yo no no lo dejo ahí os lo digo por experiencia por experiencia propia entre las ancianas de uno y los pozos de otro sí básicamente o sea es que fue una liada muy grande y sé que está deseando repetirla algún día en fin yo me voy a retirando pensad bien en digamos todo lo que habéis encontrado en la pirámide y la semana que viene más acuérdate de compartir el magnum no post de Diego por Twitter para que se congratulen yo sé que cada día me supero mal no te preocupes cada semana te superas más y los memes de esta partida solo se incrementan no van a menos solo van a más yo solo quiero hacer una observación antes de terminar la sesión si se me permite adelante adelante alguien de aquí ha visto la peli hipercube 2 o no yo he visto todas las de cube yo todas no me vi las dos primeras y una de las de hipercube pero creo que las dos no pero bueno da igual bien porque a mí me dejó un drama bastante interesante y en el momento en el que ha empezado a escribir he empezado en mi cabeza a recordar alguna escena y he dicho oh no y luego todo se volvió intenso así que afortunadamente Alfred no las ha visto así que o sea me encanta me encanta veros un poquito paranoicos ante el peligro vale o sea me encanta pero no es lo que tú crees que es no no si si será alguna otra cosa pero que no me quita a mí que en ese momento lo primero que se me ha pasado por la cabeza es el hombre este entrando a deshuello con la pistola y el cuchillo por una de las ventanunco de esto es traumita de tal me acuerdo creo que me acuerdo de la peli y de ya cuando tiraban al final o sea la de hipercube era la misma que cube pero con paranoias temporales si rollo que se repetían ellos mismos de hecho el policía este detective raro llega a un punto en el cual lo ve con siete tarjetas tres bolis se había dedicado a comerse cuando has dicho lo de cannibales yo ya estaba pensando hostia se había dedicado a comerse a los compañeros en diferentes líneas temporales que es una mejor del día de la marmota y cube si algo así es muy horrible no es lo que tú crees que es pero lo he dicho tenéis una semana para pensar más o menos por dónde tirar ya sabéis digamos lo que hay en la pirámide luego también está internarse más allá del desvío a la derecha del pasillo que también va mucho más allá hay cosas para explorar hay cosas para hacer pero pensaros muy bien para la semana que viene por dónde vais a tirar bueno fin gente intentando que mañana se madruga sí por desgracia por desgracia que ganas que te puedo pillar las vacaciones